No puede ser, pega 3, pega 1, oh, se me activó, destruye una planta dañada y roba una carta, oh, sí, por favor. Por supuesto que no, lo que quiero es continuar con lo que vienen siendo las misiones. Oye, la verdad en el episodio pasado jugamos con lo que viene siendo un zombie tremendo, un zombie que la verdad me gustó mucho, me recordó un poquito a Michael Jackson, aunque sé que no lo es y sé que posiblemente no está inspirado en él, posiblemente, es que no sé, me parece más tipo Elvis Presley o algo parecido, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que algo parecido a eso, pero bueno. Bueno, bien, tenemos a varios zombies, uno que cuesta un cerebro, otro que cuesta 2, otro que cuesta 3. Perfecto. Y una carta extra. Ah, sí, esta planta es una espina clavada en todo zombie. A Rosa le encanta tener el control de la batalla. Ah, bueno, bueno, bueno. Intentará proteger a sus compañeros congelando y rebotando a tus zombies y convirtiéndolos en cabras. Así que mucha cabra. Digo, mucha suerte. Ah, alright. Bueno, vamos a ver. Yo voy a poner a este zombie así tranquilazo y veamos qué tal. Veamos qué hace el enemigo. No hace nada. Bueno, simplemente ataco yo, pues parece ser que no le salió un buen mazo o algo parecido, pero está bien. ¿Y qué es esto? ¿Este qué hace? ¿Qué hace este chico? Reloj Mascota Zombie. ¿Quién siempre sabe la hora que es? La hora de la locura. Ah, bueno, está bien. Voy a poner al Reloj Mascota Zombie aquí. Es un 1 contra... Bueno, no pasa nada. Este, el que congela, pues nada, será aniquilado y lo obligamos a que lo utilice para no recibir tanto daño. Está bien, está chido. Ahora, ¿qué es lo que hace esta cosa? Crea dos barriles suplentes en líneas aleatorias. Ah, de una vida y de uno de años. Destruye una planta. Ah, ok. Bueno, pues fíjate. Yo creo que es mucho mejor poner a este, perfecto, a este anfibio. Y luego vemos si creamos lo de dos barriles suplentes. Mira, crea dos barriles suplentes uno a uno. Me encanta la... Me encanta la... Me encanta la idea de crear dos de estos. Perfecto. Este aquí hacemos daño. Ahí va a recibir a... Va a ser activado su escudo y este le vamos a pegar a Rosa. Perfecto. Ahora tenemos cuatro cerebros. Está brutal. Y ahora... Nada, yo voy a poner a este zombicito por acá y listo. No tengo para hacer trucos ni nada parecido. Ni aunque no hubiera gastado nada, no hubiera tenido para hacer trucos. Pero bueno, está bien. Yo creo que la cosa va a salir bien. Está pensandín. No sé por qué estaba pensandín tanto. O sea, no entendí eso. Congela a un zombi. Mira, qué interesante. Qué interesante movimiento porque, bueno, vamos a... Nuestro zombi va a ser aniquilado literalmente y su planta va a sobrevivir. Es lo único chimbo. No sé por qué tiene ahora... O sea, pensaba que iba a tener menos vida, pero está bien. Está chido. Bien, ¿qué haces? Crea un bailarín suplente. Bueno, está bien, pero no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Y qué hace este? Al entrar en juego, inflige dos de daño al héroe planta por cada zombi bailarín. ¡Ay, Diosito mío! ¿Y todos estos son zombi bailarín? No jodas. No puede ser, hermano. Esto es una locura. Esto es una locura. Mascota, anfibio. Imagínate que el jinete del fin hubiera sido jinete del fin bailarín. Estos son bailarines suplentes. Excelente. Y oye, oye, oye. Transforma al zombi con mayor fuerza en yo qué sé qué cosa. No me acuerdo. En una cabra. ¡Ay, Diosito mío! ¡Ay, ya entendí! Bueno, en fin, una pinche cabra. Lo del cabra obtiene más uno cuando cualquier cabra sufra daño. Ah, bueno. Está bien lo de la cabra. Está bien. Está chido lo de la cabra. Si tengo varias cabras, pues nada. Obtendrán más uno y más uno. Yo qué sé qué cosa. Está fino. Está fino lo de la cabra. Me gusta. Bueno, bueno. Ese que pega cinco... Tremendo locurón, ¿no? O sea, se pasaron. Se pasaron un poquito. Pero está bien. Vamos a ver. Voy a poner a este que crea un zombi bailarín. Un bailarín suplente. Ese bailarín suplente se va a encargar de aniquilar a la otra planta. Y voy a poner aquí a un anfibio. Bien. Yo creo que así vamos a estar bien. Yo creo que así vamos a estar chévere. No me estoy guardando cerebros para algún truco. Pero está ok. Transforma un zombi aleatorio en un coste. ¿En un qué? ¿En un qué? Cuando se juega... ¿What? En un coste. Cuando se juega una planta en esta línea, se mueve una línea al azar. Ah, bueno, bueno. Qué cosa tan loca el coste, ¿no? Qué cosa tan loca. Bueno, está bien. Está congelado algunos zombis que otros. Ahorita nuestras plantas están sufriendo su respectivo daño. La verdad, están sufriendo demasiado. Pero bueno, mi coste va a serle dos de año a la planta enemiga. ¿Por qué tiene 17 de 10 ese tipo? No entendí eso. No lo entendí. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué era lo que hacía? Siempre sabe la hora que es. La hora de la locura. Ah, bueno, bueno, bueno. Si me lo pones así, pues sí. Y a este lo voy a poner acá. Y a este lo voy a poner acá. Y ya. Eso. No voy a gastar más. No voy a gastar más soles. La verdad es que me parece innecesario. Y bueno, el coste se va a encargar de hacer el respectivo daño. Ay, verdad. Se me había olvidado, hermano. No puede ser. Bueno, estoy aquí ahora recibiendo yo el daño. Un zombie obtiene menos 2 y menos 2. Hijo de su mamá. Me lo va a matar. No puede ser. No puede ser. Estoy recibiendo mucho, 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 mucho. Pero que mucho daño. Y el bicho este. Verga. Wow. Qué nervios. Qué nervios, ¿no? Bien, voy a poner inflige de daño por cada zombie bailarín de este de estos. Bueno. Voy a poner a este por acá. Eso es. Perfecto. Y eso es. Nice. Bien. No hay ningún zombie bailarín. Eso es cierto. Y bueno, aquí me voy a ir para acá. Dios santo mío. Pero es que de verdad. Me van a dejar. Este tipo. Esa rosa me va a reventar. Literal, brother. Wow. Wow. No. Listo. Listo. Estoy hecho pupú. No te lo puedo creer. Me partió la madre esa rosa. No te lo puedo creer. Destruye una planta dañada. Roba una carta. Ah, bueno. Voy a destruir esta planta que ya está dañada. Y de paso voy a robar una carta. Eso es. Perfecto. Aquí hago daño. Aquí vivo. Aquí el coste va a ser su respectivo daño también. Bueno, no le hace daño a Rosa. Qué loco, ¿no? ¿Qué hace este bicho? Al levantarse la planta de esta línea obtiene menos uno y menos uno. Ah, mira. Está fino. Está fino. Está fino. Me gusta. Voy a poner a esta por acá. ¿Cuánta vida tengo? No sé. Pero aquí tengo esto. Voy a esperar a ver si planta algo. Se levanta. Obtiene menos uno y menos uno. Por los ratones. Exactamente. Ahí se muere. Y ahora con este. Lo hacemos pija. Literal. Le aniquilamos al gatito de este hijo de su mamá. Y ahí pegamos. Ahí pegamos cuatro. El chico pega tres. Yo pego dos. Y la costa este. Según pega dos. Pero el coste. O sea. La gallinita no hace nada del otro mundo, brother. O sea. Me queda así como que wow. Inflige dos de año. Ah, bueno. Pues. Me la guardo. Voy a infligir dos de año. Está bien. Está chido. Hago dos. Perfecto. Ahí va pegando este. Va pegando este. Y tenemos este. Y la verdad es que necesitamos mucho, mucho, muchas cartas, brother. O sea. No tengo cartas, hermano. No tengo cartas. Brothers míos. Brothers míos. No tengo cartas, hermano. Por favor. Resiste. Resiste, Meganium. Por favor. Bien. Alright, alright, alright. Tiene menos uno y menos uno. Vale. Voy a poner este por acá. Porque sé que ese tiene dos. Este. Y bueno. Vale. Perfecto. Ay, creé un zombie. No me acordaba que se iba a crear un zombie. Bueno. Lo va a congelar. Está bien. Está fino. Lo puede congelar si quiere. Dios santo. Los dos estamos cagados. Los dos héroes. Estamos del dos y yo tres. Creo que ganamos, chicos. Creo yo. Yo diría. Yo te lo juro. Creo que ganamos. Se curó el pendejo. No puede ser. No sé por qué se cura la rosa esa rara. Brother. Está cool la plantita enemiga. Sí, pero es que nosotros somos fantásticos. Es decir. Este mazo. Yo no le he tocado nada. Es literalmente el mazo con el que vino este. Este. Este bicho eléctrico. El bugalú eléctrico. Yo que sé cómo es que se llama exactamente. Pero es que me encantó. Me encantó el mazo. Bien. Vamos a jugar la siguiente misión. A ver qué tal. Bugalú eléctrico. Un ultra mordigo. Bordiguxilla. O sea. La verdad es que estos enemigos son demasiado. 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 Chéveres. Está cool. Me gusta, brother. Me gusta. Bien. Así. Lo voy a dejar así. No pasa nada. Atentos. Listos. Pelea de jefe. Ah, ok. Bordiguxilla empieza con más 5 de salud. ¿Es justo? No. Pero será mejor que tu héroe zombie y tú sobreviváis. Porque si no. Porque si no. Ok. Tú eres loco, hermano. ¿Qué te pasa? Voy a poner a este por acá. Es una mascota zombie. No tiene ningún efecto como tal. Al comienzo tiene más uno y más uno. Ah, bueno, bueno, bueno. Cuidado, hermano. Cuidado con esa plantita. Que puede ponerse un poquito fastidiosa. En lo que viene siendo a lo largo de la partida. ¿Sabes? Entonces. Entonces, nada. Mira. Ahí va creciendo el hijo de su mamá. El hijo de su pinche madre. Voy a poner aquí a este. Y voy a darle a luchar. Perfecto. Ahí pega 2. Roba 2 cartas. Tengo miedo. Pero. Está bien. Roba 2 cartas y ya. Listo. Perfecto. Eso es todo. Vale. Ah. Tengo yo que dar. La señal de que quiero luchar. Ahí lucha. Pegamos ahí. Le mandamos un zorrillito. Y vamos más o menos bien. Digo yo. Vale. Este. ¿Qué es lo que hacía este? Bailarín suplente. Yo que sé qué cosa. Y nada. Voy a poner a este entonces. Para que se peguen de uno a uno. Todos ellos. Todo fino. Todo sabroso. WTF. Ese lanzagizante de fuego. Me salió así como que. Como que guau. No. O sea. Se pasaron brother. Este tipo se pasó. ¿Qué es lo que hace? Inflige 3 daños a una planta. Cura 3 a tu héroe. Mira. 3 de daño a una planta. Voy a infligirle. 3 de daño a. 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 A este lanzagizante de fuego. Porque la verdad. Me parece. Una falta de respeto. Todo lo que. Todo lo que. Lo conlleva a él. Y ya. Bien. Nada. Voy a poner esto acá. Y voy a poner esto acá. Fabuloso. Ya cuando sale. Una planta. Obtiene más 3 y más 3. WTF. Hermano. Pero qué clase locura es esta brother. Menos mal que le vamos a quitar. Una de. De vida. Bien. O sea. Uno de vida y uno de ataque. Y después le vamos a pegar. Porque si no. La cosa hubiera sido más horrible. De lo que. De lo que parece. Ahora bien. Este. Destruye un zombie con salud. Con la salud más baja. Bueno. Está bien. Destruimos a ese zombie con la salud más baja. Está fino. Está fino. Bueno. Había 2. 2 con la salud más baja. ¿Cuántos bailarines tenemos? Tenemos un bailarín en el. En el patio. Entonces. Fíjate. Yo voy a poner tranquilamente. A este bailarín o. Sí. Vamos a poner a este bailarín. Ya. Ya que. Aniquilamos facilito al enemigo. Sin ningún tipo de problema. Y le hacemos. ¿Cuánto daño era? Ahora inflige 2 de daño por cada uno. Vale. Mira hermano. Pero. Se me puso. Se me puso heavy. ¿No? Se me puso heavy. Me guardé uno. Perdón. Ajá. Me guardé uno. No me guardé un cerebro. Porque. Ver. Wow. Se pasan hermano. Se pasan. Bien. Este. Creé un bailarín suplente. Mira. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a crear un bailarín suplente. Perfecto. Creamos uno. Por. Esta fila. Sí. Por esta fila. Tú vas a decir. Ya me gané. Pero tú estás loco. No hermano. Yo no estoy loco. Tú tranquilo. Yo nervioso. Tú tranquilo. Yo nervioso hermano. Lo que vamos a hacer ahora. Será. Aniquilar a este bicho. Eso es. Lo hacemos pupusito. Perfecto. Listo. Y. Pegamos aquí. El chico pega aquí. El. El. El frijol láser. Hace el respectivo daño. Que la verdad es que hace un montonazo de daño. El bicho este. Esto. Y nosotros. Literalmente vamos a tener que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando pones un juego a una mascota. Todas las mascotas obtienen más uno. Cuando pones el juego a una mascota. Todas las mascotas. Ok. Bien. A poner a este. Perfecto. Y. Voy a guardarme este frijol láser. Exactamente. Que venga. Wow. La verdad es que hace seguro de daño brother. O sea. What the fuck. Demasiado. Tres. Tres. Dos. Tant. No jodas hermano. Va a destruir el frijol láser. Que la verdad es tremenda. Tremenda planta. La verdad no me lo esperaba. Que tuviera plantas tan buenas. Este muchachote. O sea. Una locura. La verdad. Menos mal que pudimos hacer algo año con este. Menos mal hermano. Crea dos bailarines suplentes. Uno a uno. En líneas aleatorias. Sí. Por favor. Por favor. Y gracias. Lo agradezco mucho. Eso es algo que de verdad. Meganium agradece de todo corazón. Ahora. Voy a ver este. Voy a hacer esto. Un uno contra uno. Y voy a hacer esto. Perfecto. Bien. Tengo miedo. La verdad. Es sincero. Es sincero mi miedo. Bueno. Parece que perdí. No te voy a mentir. Parece que perdí hermano. Parece que he perdido. O sea. No hay de otra. No hay. No hay. No hay error hermano. Porque pega. Pega. Wow. Brother. Tremendo. Tremendo enemigazo. Tremendo enemigazo. Nos acabamos de encontrar hermano. Esa no me la esperaba. No me la esperaba. Brother. Qué locura. Bueno brother. Qué te puedo decir. No puedo aprender de cuál fue mi error. Porque no sé. Oye. Y qué pasó con los paparazzi. Oye. Me gustan mucho los zombies paparazzi. No sé por qué no los tengo. A la mano ahorita. No sé. Bueno. Me va a quedar con estas. Está bien. Está chido. Y. Y. Voy yo. ¿No? Voy yo. Perfecto. Bailarín mostacho zombie. Se pasó seis años seleccionando su arte a la escuela en modisca. Ta 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 ta. Zombie apestoso. Lo único que lo entiende. ¿Lo sabías? Eja. Ok. Bien. Perfecto. Voy a poner esto aquí. Y. El chico pone su vaina. Y de verdad. Me tiene verde. Me tiene verde. Sinceramente. Crea dos bailarines suplentes líneas aleatorias. Eso es un truco que luego lo haremos. Hay que tener mucho cuidado con esos. Con esas vainas. ¿Sabes? Entonces. Voy a poner de una vez a lo que viene siendo a esta plantita por acá. Toca. Todos los zombies en el suelo obtienen menos uno y menos uno. Me tiene verde. Me tiene verde. De verdad. Sinceramente. Brother. En serio. No puede ser. No puede ser hermano. Bueno. A ver. A ver. Ta 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 ta. Acá. Voy a ir poniendo lo que viene siendo a este. Que genere a otro zombie bailarín. Aquí. Voy a dejar que el zombie bailarín está aquí. Perfecto. Y ya. Con esto podemos aniquilar a uno. Ah. Mira. El chico es inteligente. Es inteligente el bicho. Porque ahí nos activa el escudo. Ahora bien. Inflige 3 de daño a una planta. Ah. Bueno. Yo puedo infligirle 3 de daño a esta planta. Y literalmente ya nos. No. Nos quitamos eso de encima. Eso es bueno. Eso es completamente bueno chicos. Bien. A ver. Déjame poner a este. ¿Qué hace este? Crea dos bailarines suplentes. Uno de una. En líneas. Inflige 2 de daño. Destruye una planta. Voy a poner esta aquí. Y. Así. Tú no de las plantas. Vale. Oh no. Dios. Pero es que todos sus bichos estos. Inflige 2 de daño. Ah. Mira. Inflige 2 de daño. Podemos hacerle 2 de daño aquí. A este. Perfecto. Excelente. Y podemos poner dos bailarines suplentes. Exactamente. Uno ahí. Uno ahí. Perfecto. Por lo menos para hacer algo de daño. Con eso. Con eso vamos bien. Y nada. Los bailarines suplentes van haciendo su respectivo daño. Perfecto. Brutal. Tiene 23 de vida. O sea. ¿Qué clase de locura es este hermano? What the fuck. Inflige 2 de daño. Que abre por cada zombie bailarín. Ajá. Yo voy a poner entonces a este por acá. Perfecto. Hago el respectivo daño. Perfectirijillo. Y. 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 Aniquilaremos a lo que viene siendo al. Al. Al bicho este. Al. 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 Al bicho este. ¿Cómo es que se le llama? No sé. Se me olvida. Bien. Pues nada. Destruye un zombie. Con la salud más baja. Bueno. El único. El único zombie. El único zombie que existe. Vale. Vale. Estamos pelando bolas. Literal hermano. Estamos así como que. Ups. La cosa está horrible. Horrible. Vamos a esperar a ver. Qué clase de zombie saca. Mira. Menos mal. Menos mal. Destruí una planta. Vamos a destruir a esta planta. A esta planta hermano. Sí. Por favor. Que le caigan las abejas. Que. 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 Que maten. Que polinizen. Que yo. Que sé. Qué cosa le hagan. Pero. Mátenla. Por favor. Eso es. Bien. Ay. Diosito mío. Qué locura. Bueno. Vamos a poner este por acá. Y. Nada. Vamos a esperar a ver. Qué clase de planta nos saca. Bien. Inflijo dos de año. Esta planta. Perfecto. Ajá. Y no gano ninguna carta. Eso es lo único malo. Lo único malo de eso. Es. 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 Básicamente. Eso. Bien. Esto. Voy a poner a. Este bicho por acá. Que no va a saber lo que es. Hasta que. Hasta que vea qué hace. Perfecto. Y. Lo chévere que va a salir. Le va a ser menos uno. Menos uno. Y se va a morir brother. Ay. Qué fabuloso. Qué fabuloso. Qué fabulosa jugada. Qué fabulosa jugada hermano. O si. Estamos metiendo una pequeña remontadita. Cura a cuatro tu héroe. Y a todas tus plantas. Cura cuatro. Imagínate. Tu cura. Bueno. No sé si las plantas. Subirán más del límite de vida. Que antes tenían. No lo sé. No lo sé. No tengo ninguna idea. Pero. Ahí va la cosa. Vale. Ahí pone a. Bonshoi. No sé qué tan buena idea fue. Hacer eso. La verdad. Porque ahorita vamos a ganar. Posiblemente. Un ultimate. Que. Dice. Inflige tres daños. A una planta. Y cura tres a tu héroe. Bueno. Vamos a hacerle tres daños. A una planta. A esta planta. Y cura tres a mi héroe. Eso es bueno. Eso es bueno. Así tenemos más chances. Para sobrevivir. Aunque sea. Tenemos puros zombies. Que pegan uno. Pero. Yo estoy feliz con eso. ¿Sabes? Entonces mira. Este. Este zombie me lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque pueden morirse mis zombies. Tranquilamente. Y nada. La cosa no va a ser bonita. Si llega a pasar eso. Mira. Va a pegar tres. El Bonshoi este. Y con su mamá. Pero bueno. En fin. Lo único que tengo que tener cuidado. También. Es. Roba dos cartas. Oh. Dios. Que eso. Eso duele. Eso de robar dos cartas duele. Duele mucho. ¿Por qué? Porque. Este va a tener. Obviamente más cartas que yo. Eso es lo triste. Eso es lo triste hermano. Bien. Voy a poner a este por acá. Y voy a poner a este anfibio por acá. Y. Pelearemos. Pelearemos con todo lo que tenemos hermano. Una planta obtiene más tres y más tres. What the fuck hermano. O sea. No sé qué te sucede a ti. No sé qué le sucede a estos bichos. Pero. Ahí. Ahí va la cosa. Bien. Necesitamos. Necesito más de una. Carta para sobrevivir. Para sobrevivir. Este. Eso es lo que sí voy a necesitar. Porque si no. Va a ser horrible. Bueno. Vamos a ver. Qué logramos hermano. Vamos a ver qué logramos. Inflijo dos de año a este. Simplemente para no recibir uno más. Dios santo mío. No puede ser. Y aquí pegamos con este. Brutalísimo. Por favor hermano. Por favor. Por favor. Qué hace este. Qué hace este. No sé. No sé lo que hace. Pero. Por favor. Por favor hermano. Por favor. Tres y uno. No. No hermano. Tengo miedo. Tengo miedo hermano. Tengo miedo hermano. No puede ser. Pega tres. Pega uno. Oh. Se me activó. Destruye. Uh. Una planta dañada. Y roba. Roba una carta. Oh. Sí. Por favor. Quiero robar una carta. Es mi mayor deseo. Es mi mayor deseo hermano. Por favor. Lo que yo deseo. Ay. Destruye un zombie. Qué sexy. Qué sexy hermano. Qué sexy. Voy a poner esta acá. Bien. Perfecto. Listo. Turno de las plantas. Una planta obtiene más tres y más tres. Excelente. Bien. Hora del golpe. Voy a matarte hermano. Mato a esta planta. Y ganamos. Sí. Dímelo que sí. Ay. Diosito mío. Gané. Gané. Dios. Qué locura. No. Esa. Esa no me la. No. Pero qué épico. ¿No? O sea. No sé por qué. Pero para mí. En mi mente fue súper épico esta partida. Fue muy buena. Muy buena. Muy. Pero que muy buena. Una locura hermano. Dios santo. Toca para con. No. Es que fue fabulosa. Fue fabulosa la partida. Bueno chicos. Vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Compárense. Comenten. Si me gusta. Todo lo que quieran. Me encanta ser zombie. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!